No es época de lluvias, pero encontramos las redes de agua potable del Hospital Regional Honorio Delgado colapsadas. Las conexiones tienen rupturas en el Departamento de Patología Clínica. El hospital está en una situación crítica. Esta es una importante razón por qué este 18 de septiembre los médicos entrarán en una huelga indefinida. Bueno, lamentablemente son imprevistos que se presentan, pero nosotros tenemos que seguir adelante. No por esas cosas podemos quebrarnos. Es lógico, tenemos que poner de manifiesto estos hechos que ocurren a las autoridades. El principal problema por qué nosotros vamos a la huelga es el incremento del presupuesto del sector salud. El presidente Ollanta Humala prometió que si él salía presidente iba a incrementar a 0.5% del PBI, significa anualmente para el sector salud. Este chorro de agua cae por varias semanas y moja las conexiones eléctricas que fácilmente podrían generar un cortocircuito. Además, en el área de almacenamiento de insumos, otras goteras dañaban los mismos. No pueden arreglar las goteras porque no hay presupuesto para este fin. El presupuesto que maneja en este momento el sector salud a nivel nacional es muy escaso para los requerimientos. Por ejemplo, usted ve que este hospital tiene más de 50 años de construido. La misma infraestructura física se ha deteriorado. Lo que son redes, claro, lo que son redes de desagüe, de agua, o sea, ya están podridas, o sea, están oxidadas. En cualquier momento se producen aniegos, atoros, o sea, y si uno no tiene presupuesto, o sea, ¿con qué puede uno manejar estas cosas? Nosotros en Arequipa necesitamos construir un nuevo hospital porque la capacidad operativa de nuestro hospital se ha sobrepasado largamente por la demanda de la población. Otra problemática que afrontan es la falta de médicos. En este hospital trabajan 210, pero urge la contratación de 180 galenos más. En relación a lo que es el cuadro de asignación de personal, calculamos nosotros que necesitamos más o menos como para hacer una gestión más eficiente en la atención de la gente, algo de 450 personas de las diferentes líneas de carrera, para médicos más o menos entre 180 médicos. Los médicos no quieren romper el diálogo con el gobierno, pero estas condiciones en las que se encuentran los hospitales públicos son realmente graves. Lamentablemente serán los usuarios de salud los perjudicados a partir del inicio de la huelga indefinida del próximo martes 18 de septiembre.